¡Suscríbete! Lo siguiente chicos, la foto que están viendo por acá de fondo y la descripción que están viendo también de fondo papus Y es que Bigpoint, la cuenta oficial, que esto tampoco es un perfil fan o falso de Dark Corbett Que no es real, que no son y no son los de Bigpoint, no, son los de Bigpoint chicos, son los de Bigpoint Y dicen por acá que puede que vuelva o si nos gustaría que volviera el look vintage o el look old school De lo que tendría a ser el juegamen, el look que teníamos por ahí por los años 2006 Y el look que pudimos aprovechar también con este juego que estuvimos, bueno, jugando hace bastante tiempo Bueno, bastante tiempo, hace un par de semanas atrás Llamado Space Age, que tenía un mod, un mod final llamado Nostalgia Mod Que tenía básicamente las gráficas de Dark Corbett de 2006, 2007 por ahí, ¿no? Y dije, pero bueno, pero bueno, pero si esto es real, puede valer realmente una fortuna papus Pero luego miré el calendario, vi que era el primero de abril Y me acordé papus, que el primero de abril es el Happy April Fool's Day Que vendría a ser, bueno, me inventé ahí la frase, ¿vale? Es el April Fool's, que vendría a ser un día en el cual se hacen muchas, muchas bromas La típica que llega tu ex, te dice, estoy embarazada para que te cases con ella Pero resulta que después no es broma, que te hagan ganas de cortarte las pelotas Pero bueno, parece ser que Bitpoint nos quería ver aquí la cara de imbécil, la cara de estúpida Me quería ver la cara de estúpida Y nos hizo creer que puede ser o podría ser que volviera este look vintage Como una especie de opción en el juego, ¿no? Que tú pudieras habilitar como el modo retro, ¿no? Que hay de momento activo en el juego y que pudiéramos jugar con este look como del 2006, ¿no? Pero bueno, todo parece indicar, mejor dicho, que es una broma de el April's El April's Así que las bromas de abril Así que unos grandísimos desgraciados los de Bitpoint Si es real, puede valer una fortuna Y si es real, pavos, subirán más información Así que ya les estaré diciendo por aquí en el canal Ya, ya no tengo esperanzas Ya no tengo expectativas, chicos Y lo único que me queda es quitarme la vida Así que bueno, nada que ser Pavos, se me cuida muchísimo recordar que hoy día comenzó el Chromium Rush Y se va a alargar más o menos hasta el 7 de abril, a las 12 de la noche Así que tiene más o menos una semanita, un poquito menos de una semanita Para aprovechar de sacar muchísimo Chromium En ensamblarse su V03 O ensamblarse lo que está disponible por ahí en el ensamblaje Durante el evento del Chromium Rush, ¿no? Así que pavos, se me cuida muchísimo Gracias por haber estado en este videíto Recuerden apoyar siempre con todo un me gusta Compartir, suscribirse, quitar la camarita, muy importante Y no estamos viendo en otro muy poquitito En otro videíto Chao, chao, papus ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!